Hablando de nueves, todavía Paraguay no lo ubica Antonio Zanabria. Ese de la historia particular, cuando tenía él 11 años, su madre se fue a vivir a España por trabajo. Empezó a jugar en una escuela de fútbol, lo fichó nada menos que el Barcelona. Y allí estuvo en unos años hasta que lo compró el Sassuolo. Nunca jugó en Paraguay, de hecho fue después Roma, esta temporada de Sporting Gijón. Y tiene el récord de haber jugado. En el 2013, Sudamericanos 1-17, Mundial Sub-20 y haber debutado en la selección mayor. ¿Se acuerdan de ese ciclo interino de Víctor Génez? Donde hubo varios juveniles que hicieron su presentación, él también. Cortaba Jones, la pelota es de Paraguay. Termina despejando Gustavo Gómez. Adelante, la pierde Ortiz. La perdida justamente nuevamente Ortiz. La termina sacando, Bredley. Se viene a Estados Unidos con la pelota, Sardes. Ataca Sardes. En el área aguda, en el área también espera Dempsey. Allí va Sardes y viente el centro. Dempsey. ¡Gol! ¡Gol de Estados Unidos! Dempsey de Zurda. A los 26 minutos de primer tiempo. Es cuando Sardes coloca el centro, el centro de la muerte, la zurda de Dempsey, gana Estados Unidos. Y con este resultado, se mete un cuarto de final de la Copa América Sardes. ¡Gol de Israel! ¡Gol de Israel! ¡Gol de Israel! ¡Estados Unidos 1! ¡Hallaway 0! ¡Los 26 minutos de primer tiempo, Dempsey! ¡El goleador, el autónomo, el gol! Era de tranquilidad el juego, sobre todo en el medio, hasta que planifica Bradley el 4. Después atacó muy bien Sardes por la izquierda. Sobre todo por cómo termina la jugada. Acá se da cuenta que tiene una marcha más, pero el pase es hacia atrás al que viene de frente, que es Dempsey, que nunca se va a meter en el laberinto siempre va a esperar para definir con el arco de frente Dempsey T primera por abajo justo Villar Paraguay ya quedaba condenado con el 0 a 0 ahora debe dar la vuelta ingresamos a jugar los últimos 60 segundos de partido en Filadelfia Estados Unidos 1 Paraguay 0, Almirón escapa de la marca de Susi ahora presiona para que no le metan la pelota al área el equipo de Klinsmann evitando el lanzamiento frontal al arco de Busan un despliegue de un orden táctico impecable del conjunto de Klinsmann Castillo Turbe, acompaña a Samudio en el centro de Turbe la pelota rebota en Jones, esta será la última pelota de la tarde noche en Filadelfia, hay tiro de esquina cedido por Jones, lo sufre el arquero Busan, le pertenece a Paraguay que va a poner empate, le va a pegar el zurdo y Turbe a empatar, a morirse la juega Paraguay la última pelota de la noche Ramondía, centro de Turbe le queda la pelota corta por cierto Alejandro no va a terminar con precisión esto será pelota del arquero Busan va a ganar Estados Unidos pegadito a nosotros no te vayas quedate en Tyson Sports el canal de los Juegos Olímpicos el canal de la Argentina el canal de esta Copa América con esta Copa América del Centenario se nos viene en Colombia y Costa Rica aquí en el final ha ganado USA festeja el conjunto de Jürgen Klinsmann a los 27 minutos de primer tiempo la única emoción del partido Dempsey, el autor del único gol del partido fue Victoria sufrió la expulsión Jemlin a los 4 del segundo tiempo no le alcanzó Paraguay y jugó prácticamente todo el segundo tiempo con 11 contra 10 del conjunto Jemlin ha ganado Estados Unidos final del partido por Tyson Sports Estados Unidos 1 Paraguay 0 cuarta Copa América para Estados Unidos había sido dos veces eliminado en primera ronda la del 95 queda siempre en el recuerdo aquella donde llegó a semifinales y perdidos frente a Brasil y acá en la suya ya está en cuartos de final Paraguay la selección de Ramón Díaz que en base a empates había llegado hasta hasta el último fin de semana en la Copa América del año pasado tiene un balance negativo claramente negativo de resultados apenas 3 victorias en todo este tiempo no quedaba fuera en primera ronda desde el 2001 un seleccionado con características de siempre pero con muy poco fútbol insisto con una involución marcada si hablamos de la garra de Uruguay que no le alcanzó para llegar a cuartos también hablemos de lo que pudo haber sido Fortaleza en algún momento de Paraguay pero que se quedó en la nada gracias 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 por ver el video.